¡Opera! ¡Opera! Espera Amador Espera Amador Acepta que vuelva Sigo aquí En el lugar donde la conocí Espera Amador Acepta que vuelva Y se marañó Y se llevó mi alegría Mi esperanza y también mi pena Espera Amador Espera Amador Espera Amador Acepta que vuelva Espera Amador Espérame, no, espérame, no Acepta que vuelva Déjame así como siempre Que nada quita mi ilusión por tenerte Tan solo una vez y más Tan solo una vez y más Cuánto tiempo tiene que pasar Para ver que no te alejarás Por una vez quisiera creer Que de verdad tú me quieres Que no existe alguien más En tus labios no mienten Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejan más de mí Por una vez quisiera creer Que de verdad me quieres Por una vez quisiera sentir En tuya no me vientes Y otra vez has jugado conmigo Otra vez me has causado dolor No sirvió No te alejarás a destrozar mi corazón Ya no hay manera que te perdone Por tu traición Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado Pero no volverás No volverás Nunca no más Te voy a olvidar Te lo juro Tú nunca más Yo te voy a olvidar Te lo juro Tú nunca más La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor Por favor mírame Mientras te voy a hablar No aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Y cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Y cómo fingir Para que no se dé ni cuenta? Porque desde hoy Ya no aceptarás Con tu adivino Estoy vagando por la calle No sé dónde ir Desorientado, confundido Ya no sé qué hacer Y pues lo único que hago Es pensar en ti Y este corazón agrito Va llamándote En mi mente está claro Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Y es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y ves cómo aliviar el dolor Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Homenaje para usted, maestro Walter Romero Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas